Cómo salir de deudas fácilmente con ingresos bajos, guía práctica para liberarte. Imagínate esto. Cada mes llega el momento de pagar tus cuentas. Y aunque has trabajado duro, el dinero parece nunca alcanzar para cubrirlo todo. Las deudas siguen ahí. Como una sombra que no te suelta. Si te identificas con esta situación. En el video de hoy vamos a compartir contigo 10 pasos sencillos y efectivos que te ayudarán a salir de las deudas de manera gradual pero firme. Sabemos que estar endeudado puede ser una carga emocional, mental y financiera que afecta todos los aspectos de tu vida. Sin embargo, no importa cuán grande sea tu deuda, estos consejos están diseñados para brindarte una hoja de ruta clara hacia la libertad financiera. Cada paso que te presentamos ha sido cuidadosamente pensado para ofrecerte soluciones prácticas y aplicables a cualquier situación económica en la que te encuentres. A lo largo de este video, exploraremos estrategias que no solo te ayudarán a reducir tus deudas, sino que también te enseñarán a tomar el control total de tus finanzas. Ya no sentirás que el dinero se te escapa de las manos o que la deuda sigue creciendo sin control. Al implementar estos pasos en tu vida diaria, comenzarás a notar una transformación gradual pero muy real en tu situación financiera. Desde la reducción de gastos hasta la creación de presupuestos eficaces. Estos consejos te permitirán hacer frente a tus deudas de una manera que te parecerá alcanzable y sostenible. Pero no se trata solo de aplicar estos pasos de forma aislada. El éxito para salir de las deudas depende en gran medida de dos factores fundamentales, disciplina y constancia. Estos dos pilares serán tus mejores aliados en el camino hacia la estabilidad económica. Puede que al principio te sientas abrumado o que los resultados no sean inmediatos, pero con paciencia y determinación verás que el proceso comienza a dar frutos. Cada pequeño avance que logres, cada pago de deuda, por más mínimo que sea, es un paso hacia la liberación financiera. Así que te animamos a seguir cada uno de estos pasos con dedicación. No importa en qué punto te encuentres ahora mismo, si tienes deudas pequeñas o grandes. Si estás al día o atrasado en tus pagos, estos consejos pueden adaptarse a tu situación. Lo importante es que tomes la decisión de actuar hoy, porque cada día que pospones el tomar el control de tus finanzas es un día en el que las deudas siguen acumulándose. Con los pasos que te proporcionamos en este video, tendrás el poder de romper el ciclo de la deuda y comenzar a construir un futuro más estable y próspero. Antes de empezar, comenta aquí abajo del video y decreta, saldré de deudas este año y seré rico. Solo coméntalo aquí abajo en los comentarios y el universo te escuchará. Comenta así, saldré de deudas este año y seré rico. Continuemos. Número 10. Deja de pedir prestado dinero. El primer y más importante paso hacia la libertad financiera es detener el ciclo destructivo de pedir prestado dinero. Ya sea que estés considerando tomar un préstamo bancario, utilizar tus tarjetas de crédito o recurrir a cualquier otro medio para obtener dinero, debes hacer una pausa y reflexionar seriamente sobre las consecuencias a largo plazo. Es comprensible que cuando te enfrentas a una crisis financiera o simplemente a una falta de liquidez temporal, sientas que el crédito es la solución rápida y conveniente a tus problemas inmediatos. Sin embargo, lo que parece ser una solución momentánea es en realidad una trampa a largo plazo que te ata aún más a la deuda. Pedir prestado puede parecer una opción atractiva porque alivia temporalmente la presión financiera, al igual que una curita cubre la herida en el corto plazo, pero no trata el problema de raíz. Con el tiempo, las heridas que no se tratan correctamente se agravan y lo mismo ocurre con la deuda. Cada vez que pides dinero prestado, estás acumulando más intereses y comprometiendo tus ingresos futuros. Cada préstamo, cada compra con tarjeta de crédito y cada vez que dependes de fondos externos para cubrir tus necesidades, estás construyendo una montaña de deuda que será cada vez más difícil de escalar. No es raro que las personas caigan en un círculo vicioso. Piden dinero prestado para cubrir una necesidad inmediata, luego se enfrentan a pagos mensuales cada vez mayores debido a los intereses acumulados, lo que a menudo las obliga a pedir más dinero para poder hacer frente a esos pagos. Este ciclo es agotador y puede parecer imposible de romper. La deuda se convierte en una carga emocional y mental, no solo financiera. Estás constantemente preocupado por cómo pagarás las facturas y cómo cumplirás con tus obligaciones financieras. Este estrés no solo afecta tu bienestar económico, sino también tu salud mental y física, lo que puede llevar a una vida de angustia y ansiedad. Para romper este ciclo destructivo, es esencial cambiar tu mentalidad hacia el dinero y el crédito. Es un proceso que comienza desde adentro, un cambio de perspectiva que te llevará a ver el dinero prestado no como una solución rápida, sino como una trampa que te atrapa en un estado continuo de dependencia financiera. La clave está en vivir dentro de tus posibilidades. ¿Qué significa esto exactamente? Significa gastar solo el dinero que realmente tienes, sin depender de recursos que no te pertenecen. Es posible que al principio te cueste trabajo ajustar tus hábitos de consumo. Especialmente si estás acostumbrado a depender del crédito para adquirir las cosas que deseas. Sin embargo, esta es una de las lecciones financieras más importantes que puedes aprender. Si no puedes permitirte algo hoy, no lo compres. Además, es crucial que comiences a hacerte las preguntas correctas antes de realizar cualquier compra. Pregúntate, ¿realmente necesito esto? Esta pregunta puede parecer sencilla, pero es increíblemente efectiva para ayudarte a detenerte y reflexionar antes de realizar una compra impulsiva. Muchas veces compramos cosas no por necesidad, sino por impulso, por la emoción del momento o simplemente porque creemos que merecemos darnos un gusto. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de buscar gratificación instantánea, te enfocaras en cómo esa compra afectará tu situación financiera a largo plazo? Aquí es donde entra en juego la segunda pregunta crítica. ¿Cómo afectará esta compra mi situación financiera a largo plazo? Pensar en el largo plazo es clave para romper el ciclo de deuda. En lugar de centrarte solo en el presente y en la satisfacción inmediata, es importante considerar cómo una compra hoy podría afectar tu capacidad de pagar tus deudas mañana. Cada vez que decides no usar tu tarjeta de crédito, cada vez que eliges no pedir prestado dinero que no tienes, estás dando un paso hacia la libertad financiera. Este tipo de decisiones te ayudarán a desarrollar una mentalidad financiera más saludable y te colocarán en el camino hacia una vida sin deudas. Número 9. Monitorea a dónde va tu dinero. Un paso fundamental en el camino hacia la libertad financiera es aprender a monitorear tus gastos, algo que a menudo se pasa por alto. Muchas personas no son conscientes de cómo los pequeños gastos del día a día se acumulan y terminan afectando su presupuesto mensual de manera significativa. Desde el café que compras cada mañana en la cafetería hasta las suscripciones de servicios en línea que apenas usas, estos gastos aparentemente inofensivos pueden sumarse rápidamente sin que lo notes. Lo que comienza como un gasto pequeño a menudo se convierte en una suma considerable a fin de mes que drena tu presupuesto sin que te des cuenta. Piénsalo, esos 2 dólares o 5 diarios que gastas en un café o en una aplicación de música pueden parecer triviales en el momento, pero al final del mes podrías haber gastado una cantidad significativa de dinero sin siquiera darte cuenta. Y lo mismo ocurre con las suscripciones a servicios como plataformas de streaming o membresías que tal vez ni siquiera estés utilizando al máximo. Estos pequeños gastos pueden ser invisibles si no prestas atención, pero juntos representan una gran parte de tu presupuesto que podrías estar usando de manera más inteligente, como en el pago de tus deudas o en la creación de un fondo de ahorro. Para obtener una imagen clara y precisa de adónde va tu dinero, necesitas rastrear cada centavo que gastas. Esto te permitirá identificar rápidamente los gastos innecesarios que podrían estar drenando tus recursos. Puede parecer un trabajo tedioso al principio, pero créeme, este simple hábito es esencial para recuperar el control de tus finanzas. Al llevar un registro detallado de cada gasto, no solo te volverás más consciente de tus hábitos de consumo, sino que también podrás ver con claridad dónde puedes hacer recortes y cómo puedes ahorrar más sin afectar tu calidad de vida. Hay varias maneras de hacerlo. Puedes optar por el método tradicional, usando una libreta para anotar cada gasto, desde los más grandes, como la hipoteca o el alquiler, hasta los más pequeños, como el café o la gasolina. Este enfoque manual es efectivo porque te obliga a visualizar físicamente cada transacción, lo que puede ayudarte a ser más consciente de tus decisiones financieras. Además, llevar una libreta contigo en todo momento es una manera sencilla de estar siempre al tanto de tus finanzas. Número 8. Crea un plan de presupuesto y síguelo. Uno de los pasos más poderosos que puedes tomar para salir de las deudas es crear un presupuesto realista y seguirlo de manera disciplinada. Un presupuesto te da una hoja de ruta clara de cómo gastar tu dinero de manera eficiente y priorizar tus necesidades financieras. No solo se trata de saber cuánto ganas, sino de cómo decides distribuir esos ingresos para cubrir tus necesidades, ahorrar y pagar tus deudas. Crear un presupuesto no es algo que debas hacer solo en tu cabeza. Debes ponerlo por escrito, ya sea en una hoja de cálculo o en una libreta. Esto te permitirá visualizar claramente tus metas financieras y tus limitaciones. Un presupuesto debe ser específico, detallado y realista. No te sirve de nada crear un plan imposible de cumplir. Comienza categorizando tus gastos, vivienda, comida, transporte, entretenimiento, ahorro y, por supuesto, pago de deudas. Asigna una cantidad fija a cada categoría y asegúrate de priorizar los pagos de deudas. La clave aquí es vivir por debajo de tus posibilidades. Si no puedes permitirte algo, no lo compres. Aprende a ser paciente y aplaza las compras hasta que estés en una mejor situación financiera. Además, tu presupuesto debe incluir un fondo de emergencia. Aunque puede parecer contradictorio ahorrar mientras estás pagando deudas, un pequeño fondo de emergencia puede evitar que vuelvas a endeudarte en caso de una emergencia médica o algún imprevisto. Una vez que hayas pagado tus deudas, puedes destinar más dinero a este fondo. Número 7. Desarrolla una estrategia de pago. Salir de las deudas sin un plan concreto es como navegar un barco sin rumbo. No llegarás a ninguna parte. Necesitas una estrategia de pago bien definida para ser eficiente con tus finanzas y maximizar cada centavo que destines a tus deudas. Una de las estrategias más populares es el método de bola de nieve. Este enfoque consiste en pagar primero las deudas más pequeñas y luego ir avanzando hacia las más grandes. El objetivo es construir momentum, es decir, ganar impulso a medida que eliminas cada deuda. Este método es efectivo porque te da pequeñas victorias rápidamente, lo que te motiva a seguir adelante. Cada vez que pagas una deuda pequeña, el dinero que solías destinar a esa deuda puede usarse para la siguiente, creando una bola de nieve que se va haciendo más grande a medida que avanzas. Otra opción es enfocarte en las deudas con las tasas de interés más altas. Este enfoque es más eficiente desde un punto de vista financiero, ya que reduce la cantidad total de intereses que pagarás a lo largo del tiempo. Sin embargo, puede no ofrecer las pequeñas victorias rápidas del método de bola de nieve. Al final, la estrategia que elijas dependerá de tu personalidad y situación financiera, pero lo importante es tener un plan y seguirlo sin desviarte. Número 6. Paga más que el saldo mínimo. Uno de los errores más comunes que cometen las personas cuando intentan salir de las deudas es limitarse a pagar el saldo mínimo en sus tarjetas de crédito o préstamos. A primera vista, puede parecer que hacer el pago mínimo te mantiene en regla y evita cargos adicionales por pagos atrasados. Pero en realidad esta estrategia es extremadamente ineficiente y costosa a largo plazo. Al pagar sólo el mínimo requerido, te aseguras de que la deuda siga acumulando intereses mes tras mes, lo que puede alargar considerablemente el tiempo que estarás atrapado en esa deuda. El verdadero problema con los pagos mínimos es que, aunque parezca que estás haciendo progreso, en realidad la mayor parte de ese pago va destinado a cubrir los intereses, y sólo una fracción muy pequeña se destina a reducir el saldo principal. Cuanto más tiempo tardes en pagar una deuda, más dinero gastarás en intereses y más costosa se vuelve la deuda en su totalidad. En algunos casos, las personas pueden estar pagando durante años sin hacer un avance significativo en la reducción del saldo de la deuda original. Esto es lo que convierte el pago mínimo en una trampa financiera de la que puede ser difícil de escapar. La clave para salir de las deudas de manera más rápida y efectiva es pagar más que el saldo mínimo cada mes. Incluso si no puedes duplicar o triplicar el pago, cualquier cantidad adicional que puedas destinar al pago reducirá directamente el saldo principal. Cada dólar extra que agregues al pago de tu deuda es un paso que te acerca más a la libertad financiera. Porque ese dinero va directamente al capital y no a los intereses. Esto significa que, a medida que disminuyes el saldo principal, la cantidad de intereses que pagas en el futuro también disminuye, creando un efecto en cadena que acelera el proceso de amortización de la deuda. Número 5. Renegocia tus deudas de tarjeta de crédito. Si tienes deudas de tarjeta de crédito, negociar con tus acreedores puede ser una estrategia muy eficaz para reducir lo que debes o conseguir mejores términos. Muchas personas no se dan cuenta de que es posible renegociar las condiciones de su deuda, ya sea para obtener una tasa de interés más baja o para acordar un pago único que liquide la deuda por una cantidad menor de la que originalmente se debía. Llama a tu compañía de tarjetas de crédito y solicita una reducción de la tasa de interés. Si tienes un buen historial de pagos, es posible que estén dispuestos a trabajar contigo. También puedes preguntar si pueden eliminar algunas tarifas o cargos recurrentes. A veces, simplemente solicitar una reestructuración puede darte un respiro considerable en tus finanzas. Si no están dispuestos a reducir la tasa de interés, considera la consolidación de deudas o busca alternativas que puedan ofrecerte mejores condiciones. No tengas miedo de explorar todas las opciones disponibles. Renegociar es una de las mejores formas de reducir la carga financiera y acelerar tu camino hacia la libertad de deudas. A menudo, los servicios que usamos diariamente, como la electricidad, el gas, el agua, los teléfonos o el Internet, pueden ser fuentes importantes de ahorro si comparamos precios y cambiamos a proveedores más económicos. La mayoría de las personas se quedan con el mismo proveedor durante años sin darse cuenta de que otros proveedores podrían ofrecer servicios similares a precios más bajos. Haz un esfuerzo por investigar las opciones disponibles en tu área y no dudes en cambiar de proveedor si encuentras una opción más económica. Esto puede significar ahorros significativos a lo largo del tiempo y ese dinero ahorrado puede destinarse al pago de tus deudas. Además, revisa tus pólizas de seguros de auto, vivienda o salud y compara precios entre diferentes aseguradoras. Muchos proveedores están dispuestos a ofrecer descuentos para nuevos clientes o si agrupas varios servicios en un solo contrato. Número 3. Crea un presupuesto familiar. El manejo de las finanzas no es algo que debas llevar solo, especialmente si tienes una familia. Las decisiones financieras que tomas no solo te afectan a ti, sino a cada miembro del hogar, por lo que es fundamental que el proceso de creación y seguimiento de un presupuesto familiar sea una tarea conjunta. Involucrar a toda la familia en este proceso no solo crea una mayor conciencia sobre la situación económica, sino que también fomenta una cultura de responsabilidad y trabajo en equipo dentro del hogar. Si tienes un cónyuge, es esencial que ambos estén en la misma sintonía financiera. Tener discusiones abiertas sobre los ingresos, los gastos y las metas financieras a corto y largo plazo es clave para asegurarse de que todos trabajen hacia los mismos objetivos. A menudo, uno de los mayores desafíos en las finanzas familiares es la falta de comunicación, lo que puede llevar a gastos innecesarios o malentendidos sobre cómo se están manejando los fondos. Al sentarse juntos y crear un presupuesto en el que ambos tengan voz, estás estableciendo una base sólida para tomar decisiones financieras responsables y transparentes. Por otro lado, si tienes hijos, involucrarlos en las conversaciones financieras puede ser increíblemente beneficioso, no solo para el presente sino para su futuro. Los niños, incluso desde una edad temprana, pueden comenzar a aprender sobre la importancia del dinero, el ahorro y cómo las decisiones financieras afectan el bienestar del hogar. Explicarles de manera simple y adecuada a su edad conceptos como el ahorro. El gasto responsable y las prioridades financieras les ayudará a desarrollar buenos hábitos financieros que les beneficiarán cuando crezcan. Por ejemplo, puedes mostrarles cómo parte del presupuesto familiar se destina a necesidades como la comida, el alquiler o la educación, y cómo se asignan otras partes para ahorrar o pagar deudas. Hacer esto no solo les enseñará el valor del dinero, sino que también los hará más conscientes de las decisiones que se toman en el hogar y de la importancia de respetar el presupuesto. Además, involucrar a tus hijos en la elaboración del presupuesto puede ser una excelente oportunidad para enseñarles sobre la diferencia entre necesidades y deseos. A menudo, los niños y los adultos pueden confundir ambas cosas creyendo que algo que desean es algo que realmente necesitan. Esta es una oportunidad para ayudarles a desarrollar una mentalidad más crítica sobre sus hábitos de consumo. Por ejemplo, pueden aprender que los lujos como juguetes caros o salidas frecuentes a comer no siempre son prioridades cuando la familia está trabajando hacia una meta financiera mayor, como salir de deudas o ahorrar para unas vacaciones. Enseñarles este tipo de lecciones desde una edad temprana es una inversión que les ayudará a tomar mejores decisiones a lo largo de su vida. Número 2. Ajusta cuando sea necesario. Tener un presupuesto sólido es una pieza clave en el manejo responsable de tus finanzas, pero es igual de importante ser flexible y estar dispuesto a ajustarlo cuando la vida lo requiera. La realidad es que los presupuestos no son estáticos. Están diseñados para evolucionar a medida que cambia tu situación financiera. En un mundo lleno de imprevistos, como emergencias médicas, reparaciones inesperadas en el hogar o el automóvil, o incluso cambios drásticos en tus ingresos, es crucial que tu presupuesto pueda adaptarse a estos eventos sin comprometer tus objetivos financieros a largo plazo. Imagina que te enfrentas a un gasto médico inesperado o que tu coche sufre una avería que necesita una reparación inmediata. En lugar de desanimarte o recurrir a más deudas para cubrir estos gastos, el objetivo es ser lo suficientemente flexible como para reorganizar tu presupuesto temporalmente. Esto podría implicar establecer un plan de gastos más estricto durante uno o dos meses, donde reduzcas ciertos gastos no esenciales, como salidas a cenar, entretenimiento o compras impulsivas. Si bien esto puede parecer un sacrificio difícil en el corto plazo, este ajuste temporal te permitirá evitar incurrir en más deudas y mantenerte en el camino hacia la libertad financiera. Otro escenario común es un cambio repentino en tus ingresos, como una disminución del salario o la pérdida de un empleo. Aunque este tipo de eventos puede ser estresante, la clave está en ser proactivo y ajustar tu presupuesto lo antes posible. Esto podría significar recortar gastos no esenciales de manera más drástica, pero es importante recordar que estos sacrificios son temporales. Si mantienes una actitud positiva y te centras en tus metas, podrás superar los desafíos y volver a estabilizar tus finanzas con el tiempo. Ajustar el presupuesto también puede implicar revisar y evaluar regularmente tus metas financieras. A medida que alcanzas ciertos hitos o que las prioridades de tu vida cambian, tu presupuesto debe reflejar esos ajustes. Tal vez logras pagar una deuda importante o consigues ahorrar para una meta específica, como un fondo de emergencia o unas vacaciones. En estos casos, puedes ajustar tu presupuesto para redirigir los fondos hacia otras metas financieras, como la inversión o el ahorro para la jubilación. Es importante recordar que, aunque los ajustes pueden ser difíciles, son una parte necesaria del proceso. La clave es no perder de vista tus objetivos a largo plazo, incluso cuando te enfrentas a dificultades temporales. Mantén siempre en mente que los sacrificios que haces ahora contribuirán a un futuro más estable y próspero. 1. Decide ser libre de deudas El paso más crucial y transformador en el camino hacia la libertad financiera es tomar la decisión firme y consciente de ser libre de deudas. Todo comienza con una decisión mental y emocional de cambiar tu vida financiera de manera radical. Hasta que no tomes esta determinación con absoluta convicción, será difícil que cualquier estrategia financiera funcione a largo plazo. Ser libre de deudas no es sólo un objetivo financiero, es un cambio de mentalidad que requiere compromiso, esfuerzo y, sobre todo, una visión clara de lo que quieres lograr. Es fundamental visualizar cómo sería tu vida sin deudas. Imagínate cómo te sentirías si no tuvieras que preocuparte constantemente por los pagos de tarjetas de crédito, préstamos personales o hipotecas. Sin el estrés financiero constante, podrías disfrutar de una mayor paz mental, lo que te permitiría concentrarte en otras áreas importantes de tu vida, como tus relaciones, tu salud y tu crecimiento personal. No estar atrapado en el ciclo de deudas también te daría la libertad de tomar decisiones más alineadas con tus valores y deseos personales. Podrías ahorrar, invertir en tu futuro o simplemente vivir con más tranquilidad sin la presión de las obligaciones financieras. Tomar la decisión de ser libre de deudas es un compromiso serio y a largo plazo. Una vez que te comprometas a este objetivo, es fundamental que trabajes en él todos los días. No importa si el progreso parece lento o si te enfrentas a obstáculos en el camino. Lo importante es que cada pequeño paso que des te acerque más a la liberación financiera. La consistencia es clave en este proceso, y aunque puede ser tentador desviarse o rendirse cuando los resultados no son inmediatos, recuerda que la perseverancia es lo que finalmente te llevará al éxito. Este compromiso también implica estar dispuesto a hacer sacrificios a corto plazo. Puede que tengas que reducir tus gastos, resistir la tentación de hacer compras innecesarias o posponer algunas metas a corto plazo. Pero todo esto será recompensado cuando finalmente alcances tu meta de estar libre de deudas. Es un proceso que requiere disciplina y autocontrol, pero cada sacrificio que hagas hoy es un paso hacia un mañana más libre y próspero. Además, la decisión de ser libre de deudas no sólo mejora tu situación financiera, sino que también fortalece tu autoestima y confianza en ti mismo. A medida que comienzas a ver cómo disminuyen tus deudas y cómo mejoras tu control sobre tu dinero, sentirás una profunda sensación de logro. Este cambio en tu mentalidad y comportamiento financiero no sólo te beneficiará en términos económicos, sino que también tendrá un impacto positivo en todas las áreas de tu vida. En resumen, el paso más importante para lograr la libertad financiera es decidir firmemente que serás libre de deudas. Este es el primer paso hacia un futuro en el que el dinero trabaje para ti, en lugar de que tú trabajes para pagar deudas. Si te comprometes a trabajar en este objetivo cada día, tomando decisiones financieras conscientes y estratégicas, estarás cada vez más cerca de una vida sin preocupaciones financieras y llena de posibilidades. Si llegaste hasta el final de este video, felicidades, eso demuestra tu compromiso con tu bienestar financiero y tu deseo de hacer un cambio real en tu vida. Queremos saber de ti, así que comenta Llegué al final para que sepamos que estás listo para tomar el control de tus finanzas y avanzar hacia un futuro más próspero. Y, por supuesto, si este video te ha sido útil y sientes que te ha motivado a tomar medidas, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este video con tus amigos, familiares o cualquier persona que creas que pueda beneficiarse de estos consejos. Recuerda siempre que, aunque el proceso es largo, cada paso cuenta. No subestimes el poder de cada acción, por pequeña que parezca. Incluso si solo puedes hacer pequeños pagos adicionales cada mes o si solo puedes reducir gastos gradualmente, todo suma. Al final del camino, todo tu esfuerzo valdrá la pena y te sorprenderás de lo lejos que has llegado. En conclusión, salir de las deudas puede parecer una tarea abrumadora, especialmente si estás lidiando con múltiples obligaciones financieras o si la deuda se ha ido acumulando durante mucho tiempo. Sin embargo, aunque no es un proceso rápido ni fácil, es absolutamente posible lograrlo si te comprometes con los pasos adecuados y los sigues con dedicación, disciplina y perseverancia. ¡Gracias!